Sin duda, una jornada maratónica, pero luego de tanta especulación que se generó por diferentes generadores precisamente de opinión, de análisis, algunas actitudes pesimistas incluso, que dejaban ver sus comentarios como que nuevamente las Cortes iban a prolongar su mandato por inacción de este alto organismo Estado. Hoy, los diputados de esta décima legislatura le rendimos cuentas al pueblo en una maratónica sesión para terminar la elección de los magistrados titulares y suplentes que deberán ocupar las diferentes magistraturas y salas a nivel nacional. Con mucha satisfacción, debemos informarle a todos los guatemaltecos que este nuevo Congreso de la República cumplió nuevamente con los plazos establecidos por la Constitución y las leyes de nuestro país para elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, también la Corte de Apelaciones y los tribunales de igual categoría. La sesión, por demás, ustedes la pudieron observar, afortunadamente privó el acuerdo de la mayoría de los bloques. He escuchado y leído desafortunadamente algunas comunicaciones, algunos artículos que hablan de determinadas alianzas, pero ustedes pudieron observar que las votaciones fueron masivas. Todos los bloques, en su mayoría, estuvieron votando por uno o más candidatos. Y aquí obedece este resultado a la apertura que tuvimos desde el principio. Porque, ¿de qué? Las comisiones nos enviaron las nóminas o los listados acá al Congreso con el apoyo y la venia de los diferentes bloques y los compañeros de junta directiva. decidimos hacer la invitación abierta a todos los profesionales que venían incluidos en la lista y que eran elegibles para tocar las puertas del Congreso, de los diputados y los diferentes bloques para mostrar sus méritos académicos, para mostrar su experiencia, para mostrar su calidad humana, para mostrar que de verdad merecían ser elegidos por cada uno de los diputados. ¿Por qué lo hicimos? Porque entendemos que era un proceso electoral democrático y debía ser libre y público. Y de esa forma evitábamos que se estuviesen reuniendo en la clandestinidad de un hotel, de un restaurante o una cevichería. Si esta es la casa del pueblo y las cosas se deben hacer de forma abierta, pública y transparente. No se enorgullece de verdad haber generado esas condiciones para que cada uno de los candidatos elegibles pudiesen visitar esta casa del pueblo y convencer de viva voz a cada uno de los diputados que hoy decidieron darles su voto, ese voto de confianza que un día el pueblo de Guatemala se lo delegó a cada uno de los representantes, de los 160 representantes del pueblo de Guatemala. Por más un agradecimiento profundo a todos los diputados de esta décima legislatura por su comportamiento, por su madurez y por su interés en mantenerse hoy durante toda esta sesión de más de 11 horas para terminar con esa delegación constitucional para este organismo de Estado. Este domingo 13 de octubre celebraremos una sesión solemne para juramentar a la o el magistrado que quede electo para dirigir la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial. Así que, una vez más, cumplimos con el pueblo de Guatemala de frente, abiertamente, públicamente y transparentemente. Los 160 diputados hoy elegimos entre las nóminas que las comisiones de postulación nos enviaron con cada uno de los profesionales. Así que si tienen alguna duda, este es el espacio para ustedes. Estaremos convocando para las 10 de la mañana, en espera de lo resuelto por los señores magistrados en sus sesiones correspondientes de la mañana. En efecto, es una sesión solemne. En consecuencia, es facultad del presidente y la junta directiva convocarla sin que medie la aprobación de los jefes y sus jefes de bloque. ¿Alguno sabe? Recuerden que veníamos impulsando una agenda muy representativa de los intereses del pueblo de Guatemala, entre ellos la iniciativa que busca desarrollar un instrumento jurídico para la contratación, administración y mantenimiento de la infraestructura vial. Es decir, la ley de infraestructura vial priorizada, ley en beneficio de los agricultores, ley en beneficio para diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, la ley de la Policía Nacional Civil y así una serie de iniciativas que veníamos promoviendo. Por supuesto, la vamos a retomar inmediatamente. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.